El Consejo Nacional de Inversiones celebra que en conjunto con otras instituciones se logrará aprobar, después de un análisis exhaustivo al expediente administrativo, de un proyecto de interés nacional denominado Terminal Marítima Portuaria de Buques, Cruceros Mercantes y Cabotaje en el Puerto de Omoa, aprobado bajo el decreto legislativo PCM-039-2020, publicado el 22 de junio del año pasado. A continuación estamos con el ingeniero Francisco López. La Terminal Marítima Portuaria se viene a convertir en un proyecto de inversión que potenciará el turismo y el comercio internacional en el Caribe Norte de Centroamérica. Es un proyecto que en su fase inicial contempla la inversión de 40 y 50 millones de dólares a ejecutarse a partir del último trimestre del 2021. Durante su fase inicial y de construcción, el proyecto de inversión contempla la contratación y generación de empleo a través de 1.000 a 1.100 personas durante un periodo de 18 a 24 meses. Y una vez finalizada la inversión, la operación demandará la contratación de aproximadamente 300 y 400 personas, lo cual viene a beneficiar la zona de Omoa y sus alrededores en generación de empleo. Se potenciará el desarrollo logístico de todo lo que es el corredor entre Honduras, Guatemala y El Salvador, explotando aún más la unión aduanera que hoy en día ya existe entre todos estos países. Será una alternativa más y adicional para poder competir como mercado hondureño en el mismo centroamericano. Sin duda alguna, si no hubiéramos tenido el soporte del CNI en el acompañamiento y el libramiento de procesos para poder ejecutar una inversión de estas, difícilmente estaríamos hoy en día hablando de algo que es realidad. Gracias. Gracias.